Series de Netflix con las que mejorar tu inglés australiano. Almost Australian. Miriam viaja durante dos meses por Australia para descubrir qué es esto del sueño australiano. Durante su viaje en caravana, entrevista a diferentes voces, inmigrantes, refugiados, locales, aborígenes, etc. Ella misma consiguió la nacionalidad australiana en 2013 ya que es británica con mujer australiana. Fisk es una serie de comedia donde la protagonista es una abogada que se muda de Sydney a Melbourne y empieza a trabajar en un bufete de abogadas de esta ciudad. Utiliza mucha jerga coloquial, hace muchas bromas. Yo creo que es una serie divertida y que vas a aprender bastante vocabulario australiano. Boy Swallows Universe. Es una serie ambientada en el 1980 en Brisbane, la capital del estado de Queensland. Es un mix completo entre drogas, pobreza, infancia, vivir en los suburbios de una ciudad, tráfico, un poco de todo. El protagonista es un actorazo con solo 12 años. Love on the Spectrum, pero versión Australia. Australianos con autismo buscan el amor y se aventuran en sus primeras citas. Es muy interesante ver como esas personas neurodivergentes entienden el amor y las relaciones sociales y sentimentales. Y una película True Spirit, basada en hechos reales, cuando una joven australiana de solo 16 años se propone dar la vuelta al mundo a Bella en solitario. No.